Hola, el día de hoy vamos a grabar cómo le ponemos Linux a el computador Perfecto, muy bien Entonces, recuerden que este computador, que es un computador de marca Lenovo Fue el computador que nos encontramos hace casi dos meses, o que nos regalaron Hace casi dos meses Y a este computador le tenemos instalado un sistema operativo que se llama Windows Correcto Entonces, y en la primera clase que nosotros vimos hace como un mes Decíamos que el computador como tal lo podemos... Tenía sentidos Era como si tuviera sentidos, correcto Y lo comparábamos con una muñeca que es Sofía, que está aquí Sofía Saludos a Sofía Hola Eso Yo le puse hasta la vía Le pusiste la vía a la Sofía Sí Listo Entonces, decíamos que el computador tenía por dentro un procesador, que tenía memorias RAM Que tenía un disco duro Un disco duro Y vamos a ponerle un aparato Exacto Otra memoria para que tenga dos memorias Exacto Y pueda guardar más información Sí, pero lo que vamos a hacer aquí es que, mira, este que está aquí, que es el disco local C, es el disco que tiene por dentro del computador ¿Te acuerdas que le pusimos un disco pequeñito porque el grande estaba dañado? El grande estaba dañado y por eso le iban a botar Lo iban a botar Entonces le pusimos un disco pequeño que es este de 111 gigas y en este disco está instalado Windows Bueno Pero vamos a instalar otro disco duro que es este Aunque este es demasiado viejito Pero vamos a ver primero si nos funciona ¿Sí? ¿Y si no funciona? Pues esperemos que sí Si no, pues tendremos que comprar otro disco como el que estábamos viendo ahí en el Gastamos plata en fuerza de este Entonces, por dentro el computador tiene un disco duro y ahí está instalado Windows Pero le vamos a instalar otro disco duro Para poder guardar más información Para instalarle otro sistema operativo que se llama Windows No Linux Linux Eso, Linux Y vamos a utilizar esto que es un Eso, se llama un Caddy Y esto va en donde anteriormente iba la unidad de DVD Esto lo compramos, ¿te acuerdas? Sí, que valía 90 mil o 90 mil No, este valió como 30 mil 50 mil 25 mil o 30 mil, ¿te acuerdas? Este no tiene el disco duro Aquí le vamos a poner este disco duro Ah, 25 mil Mira, sí 25 mil 25 mil Entonces vamos a poner este que está aquí Que es el Caddy Este que está ahí Y este que es un disco viejito Después tenemos que cambiar Si funciona, después le cambiamos este disco Bueno, le ponemos un disco más rápido Pero primero vamos a ver si nos funciona Ah, y también necesitamos descargar Una imagen ISO de Linux Y esa imagen ISO de Linux La tenemos que grabar en una memoria USB Para entonces necesitamos una ¿Quién tiene la memoria USB? Sofía Sofía tiene la memoria USB Entonces necesitamos la memoria USB El disco duro Por ahora lo vamos a probar con este Y el Caddy Y el Caddy Y el Caddy Que nos va Lo vamos Lo tenemos que insertar Por la parte de atrás Aquí ¿Listo? Entonces Primero tenemos que apagar el computador Y hacer toda esa operación Vamos a ver si nos funciona Entonces apagamos por aquí Y guardamos aquí este pedacito Detenemos Perfecto Salimos de aquí Debemos apagar Apaga el computador Por favor ¿De dónde lo apagas? Ahí Te doy aquí Apagar Correcto Apagar Esperando que apague Listo Ahí ya apagó Listo Entonces vamos a Esta vez si vamos a desconectar el computador Lo desconectamos Listo Entonces El procedimiento es el siguiente Mira Este que está aquí Lo vamos a abrir Y Esto que tiene Tiene un destornillador Sofía coge el destornillador Mira un destornilladorcito Y Mira Este Si ves esto de aquí Este lo tenemos que poner Ahí Esperame un segundo Mira El cuadrado aquí Es así Mira que esto tiene aquí unos Un qué Un conector Un conector Y debe empatar con este otro conector de aquí Sí Ajá Entonces mira aquí Y Ahí Si ves que ahí ajustó Listo Hizo clic Hizo clic Correcto Y Pero tenemos que ponerle unos tornillitos Los tornillos que iban acá en este Esto Con el destornilladorcito chiquitín Eso Ok Sofía se encarga del destornilladorcito chiquitín Entonces Tú me vas pasando Uno por uno Porfis Lo vamos poniendo acá Un tornillo Tornillo por tornillo Tienes que poner el tornillito aquí 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 mira Sí Aquí está Sí Tú le haces Dale Eso Y el otro Estos los ponemos bien los cuatro Sí Bueno Tres nomás Eso siempre pasa Pongámosle solo tres Con cuidado Ya se perdió uno Nos quedan dos Bueno Sí No vas a dejar caer el otro Adelante ya quedamos con fuego Lista Con cuidado Sí Y el otro En alguno de esos No en este no es bien Este de acá Y el otro ya se nos perdió Parece O será que un sigue Ah sí Aquí lo encontré Míralo Aquí lo encontré Que todo chiquitico No se ve Listo Ahí pone el otro Y listo Listo Entonces pusimos los cuatro Entonces ahí ya tenemos Que uno se recupera Y es El caddy Que es este de aquí Y tenemos un disco duro Este es un disco duro Mecánico Este es viejito Si no funciona Después compramos otro Más rápido ¿Sí? Ajá Listo Entonces este va a ser la memoria Y aquí vamos a instalar Linux ¿Y dónde lo debemos insertar? Acá la va a ser computador Eso Esperame un segundito Empezamos a grabar este otro Espera un momento Entonces este lo tenemos que insertar aquí Ahí tiene el espacio ¿Sí lo ves? ¿Me regalas la bolsita? Esperame ¿Me regalas la bolsita? Espera un segundo Si No Otra voz Y ya hace año No puede ser ¿Año? No sé ¿Qué pasó? Se trabó Ya no lo puedes ni meter ni acá No sé Exacto Ay, no sé Ay, no se puede baratar todo el compu ¿Y por qué? Pues porque no podemos ir Déjame a ver Problemas técnicos Que tenemos aquí Ahora se viene Chao Nos vemos Bien Vengamos acá Y después vamos a poner Como los palitos Como si se fuera cortado Para Espera un segundito Ah, no Dejamos la orillina Espera un segundito Ay, no Vamos a poner Ah Vamos a poner Y tocó desbaratar el gombo Porque no lo pudimos sacar Y tocó desbaratar el gombo Porque no lo pudimos sacar Bueno, finalmente Finalmente un largo tiempo de complicación Tus colores, corre un poquitico los colores Ahora te voy a correr todo esto Listo Así, así está Tiene miedo, tiene miedo, tiene miedo Hay algo debajo Ya, ya listo Bueno, así es normal Bueno Un segundito que hay que conectarlo Un que amor Creo que tenemos que conectarle la energía Bueno Ahí está Listo Ahora te voy a volver a acomodar Ah Ahorita acomodo ¿Ahora acomodas? Cuando terminemos voy a realizar Es que quedó un poquito corrido ¿Quedó todo corrido? ¿Qué corrido qué? Por allá Nada más ¿Ah, sí? Ahí ya están en ¿Ya ahí ya nada más? No, o sea De para acá ¿Cómo lo quieres? ¿Más allá o más acá? Más allá Más allá Pero mira, ahí están tus libros Mira Así estaba ¿Así? ¿Por qué así? Con tu desorden que tienes Mira En el video No lo sé Bueno, entonces Finalmente Nos demoramos un poco Pero Parece que ya ¿Lo aprendo el video? Ya ahí ya está grabando ¿No? ¿Cuánto tiempo lleva? Ahí no dice nada ¿No dice nada? A ver Sí, mira Ahí lleva cuatro minutos grabando Volvimos de un largo tiempo de complicación Bueno, entonces finalmente ya pudimos ponerle ese Y vamos a prenderlo a ver si nos funciona ¿Bueno? Sí ¿Ya lo conectaste? Ya lo conecté Prendelo a ver si prende Ahí prendió Prendió Vamos a ver qué hace Ah Buena pregunta ¿Por qué se tenía? Ahí sigue arrancando Windows Sí Bueno Windows Después de un largo tiempo Después de un largo tiempo Espérame un segundito El mouse ¿Sirve? No lo sé Así ahí está El mouse Un momento Un segundo Un segundo Un momento No vas a decir Un momento Bueno, entonces Ahí ya volvió a prender Windows ¿Sí? Sí Vamos a grabar otra vez la pantalla Un momento Lo que quiero saber es si detecta Este disco que le pusimos acá ¿Bueno? Sí Que nos demoramos demasiado Iniciamos grabación Ahí está Bueno, seguimos grabando Entonces Aquí vamos a Windows Clic derecho Y le vamos a decir Administración de discos Solo necesito Quiero ver Si detecta Así sea Ah, mira Sí Mira, dice Disco 0 Disco 0 De 111 En este Ah, sí Mira, ahí está En este disco 0 Aquí está Windows Mira, esta es la unidad C de Windows ¿Sí? Y Linux Lo vamos a poner En este de aquí atrás En este otro En el disco 1 Que dice 74 gigas En este que está acá Le vamos a borrar lo que hay aquí Y aquí le vamos a poner Linux ¿Sí? Sí El primer paso era Abrir esto Para que Reconociera que sí está instalado El disco duro El disco duro De donde vamos a instalar Linux Perfecto Entonces Ahora sí necesitamos La memoria USB Que ahora ya no la tiene sufrida Esa es la memoria USB Listo Entonces El paso siguiente es Que tenemos que descargar Una imagen O un sistema operativo Que es de Linux O una distribución de Linux De Linux Pero Existen muchas Y se llaman O Linux Es uno solo Pero Tenemos que descargar Una distribución de Linux Y una de las más fáciles Es Linux Mint Como si fuera Mint Como si fuera menta Mint 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 Sí Entonces Tenemos que Abrir el navegador Vamos a abrir Firefox O el navegador web Si es que abre Si es que abre Y vamos a descargar Una imagen O vamos a ir a la página De Linux Mint Espérame que ahí está cargando A ver A ver Tenemos internet o no Sí Ahí está cargando Es lento Pero ahí va cargando Listo Se ha actualizado Ok Listo Entonces Aquí vas a escribir Linux Mint Linux Linux L-I-N-U-E-X Espacio Mira Mira Si lo estoy escribiendo Ya Ahí sí Mira Eso Linux Exacto Espacio M-I-N-T Acá está Entonces Ábrelo Min Listo Vamos a buscar Linux Mint Y le das click ahí en Linux Mint Home Eso significa Casa Casa Linux Mint Casa Sí Ok Perfecto Y ahí le vamos a decir Espérame Le vamos a decir aquí Que no queremos traducir inglés Nunca traducir inglés Listo Pero tú sabes inglés Por eso no necesitamos traducir inglés Entonces Aquí está la página De Linux Mint Punto com Y vamos a descargar Un archivo Sí Y ese archivo Lo tenemos que grabar En esta memoria USB En la memoria USB En esta Sí Entonces ahí le das click Ahí dice Linux Mint ¿Qué dice aquí? Linux Mint Click Sí Y Ahora Listo Entonces vamos a descargar Linux Mint 22 Que tiene el nombre clave Vilma O Vilma 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 Así Vilma Vilma Listo Entonces Linux Mint 22 Tiene tres escritorios Que hay uno que se llama Cinnamon Hay otro que se llama XFCE Y hay otro que se llama Mate Tiene tres escritorios ¿Qué son los escritorios? El escritorio es La forma o todo esto Que se ve aquí Por ejemplo en Windows O sea El menú La barra que está aquí abajo El menú de aquí Para abrir aplicaciones Esta ventanita Que se ve aquí El fondo de pantalla Todo esto que está aquí Entonces Windows tiene un escritorio Que es la forma como está Todo esto Que aquí aparece la hora y todo Y la fecha Y la fecha Sí En Linux Ese escritorio O esa organización Hay tres diferentes Hay uno que es Cinnamon Que es este Hay otro que se llama XFCE Y hay otro que se llama Mate El más fácil Es Cinnamon Entonces Vamos a descargar Linux 1022 De nombre clave Vilma Con el escritorio Cinnamon Y le das ahí Clic en download Otra vez Perfecto Y Aquí abajo Están Los sitios Donde vamos a descargar Entonces le vamos a Vamos a descargarlo De algún De aquí Por ejemplo Es de Estados Unidos Es de Estados Unidos Sí Entonces Aquí Mira Le dimos Click aquí En este Que dice Harvard School of Engineering Y aquí Ya se está descargando Una imagen ISO De Linux Mint Que pesa 2.7 GB Y dice Que faltan Por descargar Que se demora 18 minutos Descargando Tenemos que esperar 18 minutos Se está descargando Un archivo Un archivo Que es El sistema operativo De Linux Mint De Linux Mint 22 Linux Mint 22 Correcto Y después Ese archivo Lo tenemos que copiar O grabar En la memoria USB En esta memoria USB Sí Y el paso siguiente Es que Arrancamos el computador De nuevo Apagamos el computador Le insertamos La memoria USB Y hacemos Que arranque Desde la USB Y después Copiamos Desde el sistema Los archivos Que están en la USB Se los vamos a copiar Al disco Que Al disco duro Al disco duro Que nos demoramos Como media hora Instalando ¿Sí? Sí Porque Se trabó Se trabó Mira Ahí dice Que ya solo Quedan 16 minutos ¿Sí? Ya dice Tenemos que esperar ¿Sí? A ver Entonces Te voy a Refrescar un poquito Lo que hicimos La vez pasada De nuevo En la primera clase Con Sofía ¿Te acuerdas? ¿Qué era? Era que los Que el computador Tenía Sentidos Las partes Las partes del computador Es como si fuera El cuerpo humano Y el cuerpo humano Tiene unos sentidos Lo comparamos Con Sofía Lo comparamos Con Sofía Entonces El procesador Que es como El cerebro Del computador Es uno solo También tiene Un disco duro Que era el disco Que se dañó Y le pusimos Otro disco Pequeñito Y ahí está funcionando Windows El cerebro Que es la memoria Ahí está funcionando Windows Esta es la memoria Sí No, pero ese es otro tipo de memoria La USB Esa es una USB Ahí también se guarda información Y esta que acabamos de poner Esa sí es la memoria Ese que acabamos de poner Es otro disco duro Es un disco duro Que es una memoria Que es como una memoria Entonces El computador Ahora va a quedar Como si tuviera Dos memorias Dos memorias Si nosotros queremos Lo podemos Prender una vez Y va a arrancar Con Windows Y si queremos Lo apagamos Y lo prendemos otra vez Y va a arrancar Con Linux Con Linux O cuando arranque El computador Lo podemos escoger Con cual de los dos Queremos arrancar Y si Estaba en Windows Y después Pasó un rato Y lo quiero volver A prender Pero necesito otra vez Windows Y aparece Linux Ah pues es que Lo apagas Y ya Va a aparecer un menú Y ahí te va a decir Quieres Windows O quieres Linux Entonces Tu lo prendes En el que quiera Entonces Si lo prendes Con Windows Es como si estuviera Funcionando El disco duro Interno Que le cambiamos Hace un mes Si Y si lo apagas Y lo prendes Y lo prendes otra vez Y dices Ahora quiero Linux Entonces es que arranca Con El disco Que le pusimos Ah recién le pusimos Que se trabó Que se trabó Y que lo pusimos Aquí en este CAD Y que por fin Nos funcionó Si Con este tornillo Y con todo lo que Lo desbaratamos Si ¿Entendido hasta ahí? Ah Otra cosa es que El procesador La memoria RAM El teclado Y el mouse Le sirven A Windows O a Linux Es decir Lo único que va a cambiar Es el Disco duro El disco duro O sea Una vez que prendemos El computador En Windows Va a trabajar Con el disco duro Que está aquí adentro Y con todo lo demás O sea Con el teclado El mouse El procesador La memoria RAM Y todo Y después Si queremos que funcione En Linux Lo prendemos en Linux Pero va a arrancar Desde este Disco duro de aquí Porque lo pusimos Para Linux Para Linux Y ahí le vamos a instalar Linux 1022 Que es Linux 1022 Que todavía queda 14 minutos 14 minutos Si has entendido ¿Está ahí? ¿Sí? ¿Más o menos? Ajá Sí 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 Es Eso Es Jugamos mientras tanto Jugamos Tienes que ponerle Tocarle un diente Y si te muerde Pierde Ya Solo un diente A ver Solo un diente Un diente Ajá Ajá Y cada vez es diferente Ajá Ay no sabía A ver No No Tengo miedo No ¿Cuántos quedan? Ya no sé Este y este Ay no Aquí Ajá Jajá 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 11 minutos 11 minutos Sí Jajá Recuerda Estamos descargando Un archivo Que es Una imagen Jajá A ver otra vez No Tengo miedo Ya estoy Faltan estos dos A ver ¡Murió! Bueno, todavía nos queda Uy, ahora hice 20 minutos Esperemos, ponemos a grabar este otro Un ratito porque este se graba ya Ya llevamos 18 Ahora que